Canadá está lanzando un programa para otorgar el patrocinio de visa, el trabajo y la acomodación a personas inmigrantes que quieran venir aquí a trabajar en varios oficios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay cerca de 270 mil trabajos que están vacantes en agricultura en Canadá y es por eso que están lanzando este programa de visas para extranjeros. Hay que decirlo, ¿por qué hay tantas vacantes? Bueno, el trabajar en campo no es algo que honestamente quieran hacer muchos canadienses. Está bien, pero ahí es donde tú puedes tener la oportunidad para poder entrar. Se está estimando que la economía canadiense va a crear más de 2 millones, casi 2 millones y medio de nuevos trabajos debido a la escasez de trabajadores y también algunos trabajadores que se están retirando ya debido a su edad. Entonces, es cuando están buscando que apliquen nuevos y trabajadores más frescos o más jóvenes. Otra ventaja que tiene este programa es que no hay límite de edad. Entonces, aquí es donde tú puedes aplicar. Vamos a hablar un poco por separado de cada uno de los puestos. Vamos a hablar de trabajadores en granja en general. ¿Cuáles son las responsabilidades, las tareas que tienen que hacer? Bueno, tú sabes, plantar, fertilizar, cultivar, cosechar, ponerles el insecticida, irrigar y cosechar los frutos de lo que tú estés haciendo. También se requiere empacadores de fruta, cosechadores de fruta, quienes ponen los árboles, etc. Ahora, ahí hablamos únicamente de cosechadores o de trabajos de granja. Pero específicamente, si tú tienes experiencia en la recolección, en la cosecha de frutas, como por ejemplo manzanas, uvas, duraznos, strawberries, los raspberries, son las moras y todo eso. Entonces, tú también vas a tener la acomodación, vas a tener el patrocinio de la visa. Te dejo aquí el link en donde lo puedes hacer y te doy el número de vacantes que hay por cada provincia para que tú le des clic en una provincia que sea de tu interés. O si quieres tener mayor oportunidad, pues aplica a todas y cada una de las provincias al fin que este programa te puede dar la visa, te puede dar el trabajo y puedes más adelante aplicar para una residencia permanente y traer aquí a tu familia. Ahora, que si ninguno de estos oficios aplica para ti o esto no es lo tuyo, bueno, te comento, hay una serie de empresas que contratan personal extranjero y agencias reclutadoras fuera de Canadá que traen a latinos para trabajar aquí. Te voy a dejar a continuación el video para que le eches un vistazo. ¡Gracias!